El 20 de agosto de 2002, el entonces jefe del escuadrón antiexplosivos atendió la llamada de la comunidad, pero no la de la muerte. Al intentar desactivar una bomba en una cafetería cercana al comando de la policía en la oriental, recibió el impacto de la misma y quedó gravemente herido, en lo que fue calificado como un acto heroico. Me sacaron por la prensa como el héroe urbano por haber tratado de desactivar ese artefacto explosivo. En esa época, los grupos ilegales violaban constantemente los derechos humanos al atentar con bombas contra uniformados y la población civil, como pasó ese día en la cafetería El Ciclista. Fuerta está convencido de que lo volvería a hacer. Estando en la institución y desempeñándome en esa misma especialidad, yo lo haría por amor a la institución. Ese día, sin protección alguna, solo con el interés de salvar vidas, arriesgó la propia. Yo trabajé en el grupo de explosivos como jefe y la verdad me tocó desactivar muchas infinidades de carros bombas en la época, Pablo Escobar y los artefactos aquí también en el perímetro urbano, aquí en la metropolitana. El exjefe de la unidad de explosivos, por poco pierde la vida. Se necesitaron muchas intervenciones quirúrgicas para recuperar su rostro y parte de su cuerpo. Con orgullo, porta el uniforme y pese a que la muerte estuvo en su agenda diariamente, dice que volvería a nacer siendo policía.